Ecuador, México Aquellos días llenos de amor y de alegrías Te he acostumbrado a ti y hoy no puedo vivir Si tú no estás aquí, yo me muero No entenderás cuánto te amaba Fui muy feliz y te adoré Hasta que un día tú jugaste a ser infiel Tan solo por probar el sabor de otra piel Traerá ¡Ay, qué chula! Porque nos animamos a lo distinto Recordarás aquellos días llenos de amor y de alegrías Te he acostumbrado a ti y hoy no puedo vivir Si tú no estás aquí, yo me muero No entenderás cuánto te amaba Fui muy feliz y te adoré Hasta que un día tú jugaste a ser infiel Tan solo por probar el sabor de otra piel Llanto por llanto vas a sufrir Hasta que un día vas a pedir Volver junto a mí Llanto por llanto vas a sufrir Y pedirás volver junto a mí Mujer Te vas a arrepentir Llanto por llanto vas a sufrir Hasta que un día vas a pedir Volver junto a mí Llanto por llanto vas a sufrir Y pedirás volver junto a mí Mujer, te vas a arrepentir Mujer, te vas a arrepentir Música